Buenos días, hoy es martes 3 de enero de 2023. Feliz año nuevo a todo el mundo. La semana pasada quise haber salido a grabar, pero el 24 de diciembre me empecé a sentir mal. Estoy con una gripe importante. Hoy he podido salir porque me encuentro un poco mejor. Así que vamos a darnos la vuelta por aquí por la estación de Chamartín, que es donde me encuentro ahora, y luego iré a grabar a otros dos sitios más. Así que, lo dicho, voy a empezar la vuelta a partir de aquí a ver qué novedades hay. Ya podéis ver al fondo las dos grúas LR que están izando las terchas del techo retráctil del Santiago Bernabéu. Aquí ya podéis ver cómo está el tema de los pilares que van a cubrir esta playa de vías de la zona sur. Han puesto también bastantes paneles de encofrado. Así que ahora grabaré desde el puente a ver qué tal. Ahora mismo están hormigonando esa parte que yo creo que es un colector. No sé si es un colector de aguas, me imagino que sí. Aquí hay una cuba de hormigón aquí a la izquierda. Y no sé si os acordáis en el último vídeo que estaban empezando a cortar esta especie de pasarela donde antes aparcaban los taxis. Ya veis que han cortado bastante. Y me está apareciendo ver allí una grúa de aguilar. Ahora se verá mejor desde la pasarela. A mí me suena que esto hace dos semanas no estaba hormigonado. Esta especie de, no sé muy bien si va a ser un pasillo por la forma que tiene. Aquí tenéis también los colectores. Aquí hay una parte que ya está hormigonada. Como os comentaba, los pilares para cubrir la playa de vías. No solo han cortado la parte que veis a la izquierda, sino también esa parte central. Ya digo que ahí es donde antes aparcaban los taxis y luego ya pasaban a la zona del vestíbulo. En teoría toda esta zona va a estar cubierta y va a ser parte del nuevo vestíbulo para los trenes de alta velocidad. Entiendo que todas esas losas de hormigón han salido justo de esta rampa que está a la derecha. Entiendo también que las losas que estáis viendo ahora mismo en el centro de la imagen, en el suelo, esas son las que han salido de esa parte central de la rampa. Así que de momento parece que las están acumulando por aquí. Vale, esa es la parte norte de la pasarela peatonal. Yo creo que al fondo podéis ver esa grúa de Aguilar, que yo creo que es una LTM 1500. A mí desde aquí me cuesta saber exactamente si es ese modelo o no. Podéis ver también los trenes de alta velocidad. Este primer pilar que ya está hormigonado y otros dos más que están con los paneles de encofrado. Incluso posiblemente les hayan vertido ya el hormigón y ahora quizá vayan a quitar los paneles. Viendo que se empiezan a mover esas dos pasarelas. Y la grúa está justo encima. Es que en teoría están empezando ya a demoler. El edificio de Correos es el que está justo a la derecha de la grúa de Aguilar. No sé qué tal se va a ver con el zoom del teléfono. Pero yo creo que podéis ver justo en el centro de la imagen que ya están empezando a demolerlo. Y lo que ya no sé es para qué han traído la grúa grande. Yo diría que de los dos pilares que están con los paneles de encofrado. El que está más lejos de nosotros. Ese sí que parece que está rebosando con el hormigón. Este primero de aquí parece que no. Pero ya veis que aquí sí empieza a haber movimiento. Voy a terminar grabando desde este punto que al principio no he podido venir por aquí. Que había mucha gente y mucho ruido. Yo diría que aquí de momento no han puesto más pilares nuevos. Así que habrá que seguir esperando. Insisto, esto es parte de Madrid y Nuevo Norte. Esto no tiene que ver realmente con la reforma de la estación. Gracias. 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 Gracias.